Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades y todos mis parientes, fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Y aquel camino de tanto sufrimiento, aquel camino que el cielo me trazó. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó.